William Luna le ha dedicado un homenaje a nuestras Fuerzas Armadas con la canción Soldado Amigo. Soldado Amigo, todo el Perú te agradece por lo que estás haciendo, estás dando tu vida por nuestro país, estás dejando a tu familia, a tus hijos por nosotros, Soldado Amigo, te agradecemos y Dios bendiga a tu vida y a tu familia. El coronavirus no nos va a vencer y gracias, señor soldado, Soldado Amigo, Corazón de Oro. Juntos, pueblo y ejército, venceremos al coronavirus.